Voy a tener que votar a este ¿Lo voto? Oye, vos, yo creo que... Ven acá, tú ven acá Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá Están llamando ahora mismo ¿Cuántos años tú llevas haciendo esa cosa? Casi 30 Votado y perdido, porque mira cómo se escucha eso Vete a pie en tu trabajo antes de que te vote Arranca, arranca ¿Cuánta gente vino aquí a ver yo romperle la cara A Mr. Reidy y Rey González? ¿Ninguno? O sea, que ustedes vinieron a ver A que Mr. Reidy y Rey González me partieron la cara a mí ¿Tampoco? Ah, esta gente está apagada Olídate de eso Tienen que comer antes de venir No es fácil Ha comenzado la mejor sección dentro de toda la televisión puertorriqueña A través de Guapa y Guapa América Mi sección La opinión de Gilbert La única Opinión que verdadera Ahora gritan, ¿verdad? Ahora gritan Nunca pautas Nunca pautas ¿Saben qué? La opinión de Gilbert siempre se ha caracterizado Por tener grandes superestrellas Dentro de este espacio Hoy es la excepción Porque hoy no tenemos una gran superestrella Hoy tenemos nada más y nada menos Pues bendito es que hay que dar la oportunidad igual a todo el mundo, ¿verdad? Hay que dar la oportunidad, claro Tú eres un tipo justo Exacto Tenemos con mi invitado Al Amazonas Al Amazonas Sí, muy bien Amazonas, wow Yo sé que tú debes estar súper contenta Porque estar en la opinión de Gilbert Es algo grande No simplemente para ti Sino para cualquier invitado, ¿verdad? ¿Cómo te sientes estar en la opinión de Gilbert? ¿Qué te puedo decir? Que me siento contenta ¿Tú quieres escuchar eso? Que diga tu corazón Pues estoy contenta por estar aquí Exacto, está contenta Muy bien, ya empezamos bien Pero ¿sabes qué? Yo tengo una preocupación ¿Cuántos años tú llevas ya dentro de la lucha libre? Una veterana Voy para 22 años ya ¿22 años? Wow Qué muchos puños has cogido Y he dado también No te he dado tanto No te luzcas Mira Pero Lo que pasa es lo siguiente 20 años de experiencia Veterana de mil campañas Yo creo que tú En tu mente Tú metas esto Aniversario El evento más grande Tú querías Capturar el campeonato mundial femenino Lo más grande que hay En la división de ustedes ¿Y qué pasó? Te dio el frío olímpico Te dio el frío olímpico ¿Sabes por qué? Porque ante mis ojos Stephanie es mejor que tú Tú Puedes tener 20 años En este negocio Pero vino esa joven Súper estrella Y te comió el mandado Eso fue lo que pasó ¿Qué fue? Te dio miedo Te dio el frío olímpico Ni seis meses yo creo que lleve Stephanie Interesante tu pregunta Sí, responde La voy a responder Pero entonces tú Contéstame ¿Qué se sintió Haber perdido El campeonato de Puerto Rico En aniversario 51 Ante el héroe de la nación Sabán Tu papá Es que lo que pasa es que El que hace las preguntas aquí soy yo No tú Y te elevas a todo Porque tú podrás ser Una gran luchadora En ese cuadrátero Pero aquí tú estás En la opinión de Gilbert A ti lo que te hace falta Es un buen pescozón En esa cara ¿Tú sabes lo que pasa? Que yo soy un caballero Yo soy un caballero Pero con letras mayúsculas todas Y como los caballeros No pueden tocar a las damas Pero esta sí ¡Ay! No es fácil No es fácil No es fácil